Venimos a almorzar a Coronado, José y yo, este día nos tocó a nosotros dos el paseo hasta el lunes y hoy es sábado, entonces este es un paseo de chicos. Mercado de Coronado, aquí en el Mercado José pidió papas con una hamburguesa. Y yo pedí un bol de carnal de barbacoatos, arroz, queso, chico de gallo, una salsa con crema o maíz. Entonces vamos a probarlo. Y un tip que les pueda servir para hablar un poco es tomar el agua fría de los dispensadores de bebidas. Y echarle gotas de estos así de favorizante, de estos de Clyde. Y está deliciosa. Y no gasto uno más plata. La señora que me atendió todo amable, le dije, ay, puede echarle un poquito de pollo nada más para probarlo. Y me echó, de verdad, más pollo. Conto con la carne, entonces se hizo un montón de comida. O sea, la señora quería, de verdad, que comiera yo. Es una señora ya mayor, entonces realmente es de recorrer del nieto, algo así. Frijoles negros, arroz, como arreglado con, de, matas. Y carne mechada con barbacoa, muy rico. Y el pollo es de verdad pollo, pollo fresco. El pollo no es procesado. Fue muy rico, recomendado. Bueno, ya estoy llenísimo. Y lo mejor de esta comida no sale sabor, tan muy rico. Es que serían 34 dólares por dos, va bien. Y con el tip de los refrescos tomamos ilimitables. Y ya está. Parece que los hacipes. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. En el piso 15 de esta torre, de Comunidad Springs, son un consuetes correctos, Castillo 7. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.